Hola, hola, feliz domingo. Gracias a todos los que me están viendo. Les invito a suscribirse al canal. Ponchen ahí debajo. Suscríbanse y activen las notificaciones. También a través de mi cuenta de Instagram, Luigni Corporan. Pueden escribirme para estar en contacto conmigo y enterarse de todo lo que pasa en el movimiento urbano. Seguirme y enviarme temas también para debatir con ustedes. Quiero hablarles de esta guerra que se dio el pasado viernes. Lápiz Consciente de su lado, Mozart La Para, poniéndose algunos puntos claros. La gente dice que esta guerra podría no darse por el grado de crecimiento que tienen estos artistas. Recordemos que Mozart La Para ahora mismo está catalogado como uno de los artistas urbanos con más prestigio para algunas marcas que utilizan su imagen. De su lado, Lápiz Consciente. También, por igual, está representando algunas marcas internacionales. Esto pondría a estos artistas, quizás, una posible tiradera en peligro a esto de la imagen, como lo ven en otros países. Porque acá en República Dominicana sabemos y estamos claros de que la música urbana funciona de tal manera. Ahora, ¿conviene al movimiento, le conviene una guerra entre Mozart La Para y Lápiz Consciente? ¿Lo adquieren los fanáticos? Pregunto yo. Los que me están viendo me van comentando ahí debajo y dan sus razones de por qué sí conviene y por qué no conviene. Yo voy a decir las dos razones de por qué conviene y por qué no. No conviene porque estamos ahora mismo buscando una cierta unión en el género y creo que esto retrasaría un poco lo poco que quizás se ha logrado. Cuando digo retrasaría es que se volvería a dividir los fanáticos de Lápiz Consciente y los fanáticos de Mozart La Para. Que aunque no son, oigan bien, que aunque no son amigos así íntimamente, pero ya había una cierta paz y una cierta calma, por lo menos, entre estos fanáticos. Los mismos exponentes, Mozart La Para había tenido roce en otro, en un pasado quisqueyano y, bueno, ahora mismo no recuerdo si mencionó a Lápiz, no recuerdo. Yo sí sé a quien quemó fue a Poeta Callejero y estaba la cosa como en calma, tranquilo. Al suscitarse el pasado viernes esta diferencia, vuelve a armarse, oigan bien, vuelve a armarse un dime y direte de redes sociales que podría ir a un estudio. ¿En qué sí beneficia? En que estos artistas a nivel personal ya captaron la atención del público. Sería como definir quién es quién a nivel de la tiradera. Muchos dicen que Mozart La Para no tendría letras para responderle. Otros dicen que Lápiz Consciente no podría ya competir con Mozart La Para, tomando en cuenta de que Mozart hace G-style, que es freestyle de burla. Lápiz tiene una letra un poquito más agresiva. Pero independientemente de, es tiradera. Lápiz decida tirar, Mozart decida tirar, ustedes los fanáticos de una forma u otra serán los beneficiados. Ahora, anoche hice mucho hincapié en que no me gustaría de que esto se vaya a temas personales, que se quede solo en lo musical. ¿Por qué? Porque cuando se lleva temas muy personales, se involucran hasta terceros. Madres, hijos, esposas y demás. Y no creo que es la manera. Por lo menos si se va a hacer la tiradera, que se haga de manera entre ellos dos musical. Vuelvo y repito, musical porque deleitaría a todo el que es fanático del movimiento. Cuando se va muy a lo personal, los fanáticos así se la toman. Van a eventos, le hacen malos actos a los artistas y eso no es así. Así que desde ya estoy haciendo un llamado a los fanáticos del movimiento, por favor. En eventos que esté Lápiz, no le boicotee. En eventos que esté Mozart, no le boicotee el show porque eso es de muy mal gusto. Eso es de muy mal gusto. Mozart esta mañana hizo una publicación que me da a entender de que está puesto para esta tiradera. Mozart publica la siguiente foto en su cuenta de Instagram y miren el mensaje que le puso. Chilling en casa, cogiendo un chinde fresco, en la noche a trabajar. Soy internacional, joven, rico y famoso. Ustedes saben qué canción dice eso, ¿verdad? Internacional, joven, rico y famoso. Internacional, joven, rico y famoso. Lápiz consciente. O sea que en pocas palabras, Mozart le está tirando o le está poniendo esta publicación directamente a Lápiz utilizando frases de una canción de él, diciéndole como que eso soy yo. Lo que dice tu canción soy yo. Y ahí de fondo está la piscina y Mozart Chilling en su casa. Lápiz no ha subido nada en su Instagram. Lápiz no subió nada, por lo menos en su cuenta personal, hasta donde yo he visto. Vamos a buscar, exacto. Vamos a buscar si Lápiz ha subido algo a su Instagram para que ustedes puedan verlos. o verlos, mejor dicho, y así saber si se podría esperar una supuesta respuesta de Lápiz Consciente a Mozart Lappar. Vamos a buscar a ver si Lápiz ha subido algo en su Instagram. Lápiz Consciente. Lápiz Consciente, hasta el momento, la última foto que publicó hace 21, 22 horas, o sea que no, no ha publicado nada directamente para Mozart Lappar. O sea que hay probabilidades de que esto se quede así, ¿verdad? De que esto se quede así, o en defecto, de que haya una respuesta para Mozart Lappar. Ya dejen las redes. Yo mismo me atrevo a decir que dejen las redes. Vayan a un estudio de grabación. Vayan a un estudio de grabación a resolver liricalmente. Señores, tengo una entrevista al Dramanta que saldrá esta semana, el lunes, pienso publicarla. Y hay una de Buloba donde dio muchas declaraciones, así que revise el que esta semana quizás no pudo entrar mucho al canal. Denle una vueltita y verifique el contenido nuevo. Suscríbanse y activen las notificaciones. Recuerden, rumbo a los 100,000 suscriptores. En serio, loco. Bye, bye.